Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezamos hoy 360 hablando de una protesta anunciada que no pudo evitar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, un nuevo paro agrario. Con la concentración de campesinos en diversas regiones del país, inició el paro agrario convocado por líderes del sector que argumentan incumplimientos por parte del gobierno nacional en los acuerdos que surgieron como resultado del pasado paro. Desde el Ministerio de Agricultura se abrieron las puertas al diálogo y desde el Ministerio del Interior y Defensa se advierte que el paro está infiltrado por las FARC. ¿Qué pasa con este nuevo paro agrario? Hoy debate en 360. Y también hablaremos de encuestas, esa encuesta presidencial donde al parecer está pasando un mal momento, la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos, mientras sus demás rivales suben y suben. El presidente Santos cae pero sigue liderando la gran encuesta con un 23% de intención de voto, mientras sus rivales, Oscar Iván Zuluaga, suben al 15%, Peñalosa al 11% y Clara López y Marta Lucía Ramírez empatan con un 6%. ¿Qué pasa con la carrera a la presidencia 2014? Lo debatiremos hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy en 360 a Paloma Valencia, al senador Jorge Robledo, a Guillermo Rivera, a Joshua Mitrotti y también a César Pachoa. Caballeros, Paloma, qué placer y gracias por aceptar la invitación, al senador electo y represento. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pues mire, por obvias razones, esto es un tema de paro. Empiezo por usted, César. Este paro es un paro anunciado. ¿Cómo va este primer día de paro? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues, organizando, viendo qué sectores están trabajando, qué está pasando con todo esto de las protestas. Hemos tratado de proponerle una forma pacífica debido a lo que ha venido sucediendo. Han habido marchas, movilizaciones, todavía se están concentrando. Hemos recibido comunicaciones que estos días van a ir incrementando. Y estamos tratando de hacerlo lo más posible posible en el país. ¿Esto es político? ¿Esto es político, como está diciendo el gobierno? No, yo veo que el gobierno nacional saca esas excusas para legitimar la protesta y una de sus excusas. El que está haciendo política yo creo que es ellos, ¿sí? Ellos son los que están haciendo campaña en este momento. Nosotros la única política que profesamos es la política agropecuaria para Colombia. Eso es lo que trabajamos nosotros. Senador, ¿usted cómo ve lo que está pasando con el tema del paro? Porque ya vimos los efectos del paro pasado, pero este paro es anunciado. Sí, yo creo que hay una gran movilización en el país. Eso es un hecho, pues, puntos más, puntos menos. Pero lo cierto es que hay una protesta muy grande en más de una decena de departamentos. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero ya hay una protesta muy grande que a mí no me sorprende. Es que la situación del agro, Hassan, es terriblemente mala. Eso es un asunto que yo conozco de cerca. Soy de la Comisión Quinta, fui dirigente de organizaciones agrarias. Y lo que hay en el agro es un desastre, en primer término. Así no hubiera habido acuerdos el año pasado. Pero lo que hay es un desastre. Pero además a eso súmele que el gobierno no ha cumplido los acuerdos como ha debido ser. Ha habido cumplimientos parciales, pero sigue habiendo problemas gravísimos. Por ejemplo, en el tema de los insumos, que es vital, cero avances. Y hay cosas tan provocadoras como que el gobierno aprueba la Alianza del Pacífico, que es una cosa tan mala, ese TLC, que la propia SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia, se opuso. La tumba la Corte Constitucional y el gobierno sale y en tono retador y provocador dice pero la vamos a volver a aprobar porque para eso tenemos las mayorías en el Congreso. Entonces es natural que haya una gran indignación en las zonas rurales de Colombia. Y si a eso se le suma un ministro de Defensa maltratándose, ahiriendo, infamando a la gente en una actitud que yo tengo que repudiar y ver uno al ministro de la Política diciendo que los otros están en política y él es el jefe de la distribución de la mermelada en Colombia. O el doctor Lizarralde diciendo lo mismo, que es un distinguido jefe del Partido Conservador, fue la otra vez candidato a la alcaldía de Bogotá. Y el propio Juan Camilo Restrepo, que es su copartidario, dice que convirtió el ministerio en un centro de distribución de mermelada. Y esto es el colmo. Así no se pueden tratar los reclamos legítimos de la gente. Hoy la propia ONU protestó por la manera como el gobierno está abordando la relación que debería tener civilizada con quienes protestan. ¿Cómo lo ve usted, representante? El tema del paro y sobre todo, yendo al grano, el gobierno dice, esto es político. Nosotros hemos puesto sobre la mesa todas las alternativas, hemos abierto los canales de comunicación, pero acá lo que hay es alguien que está impulsando esto con un fin político-electoral. ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que, sin lugar a dudas, la situación del campo es dramática, pero es dramática no de ahora. Es dramática desde décadas atrás. Y lo que yo creo que este gobierno está enfrentando es un acumulado histórico de ausencia de presencia institucional en el campo colombiano. Ahora, desde el año pasado, creo que el gobierno ha tenido la voluntad de negociar, de dialogar con los campesinos. Creo que esa voluntad se mantiene. Creo que hay cumplimientos muy importantes. Hoy hay un presupuesto para el Ministerio de Agricultura que no tiene antecedentes en la historia. En el año 2010, el presupuesto del Ministerio de Agricultura era de 1.8 billones de pesos. Hoy es de 5.2 billones de pesos. Luego, eso indica la voluntad de cumplir, de mantener el diálogo, de avanzar con los compromisos que se adquirieron el año inmediatamente anterior. Lo que pasa es que una situación de abandono del campo de tantos años es muy complejo resolverla totalmente en meses. Por lo tanto, hay que reconocer que hay unos avances y, por supuesto, uno entiende la legitimidad de la protesta campesina en medio de ese abandono histórico en el que han estado sumidos. Paloma, usted, senadora electa ahora, en el próximo Congreso, tendrá que estar allá con las banderas del Centro Democrático. Algunos están diciendo que detrás del paro está el uribismo. Como antes decían que estaba el senador Robledo con el Polo, que están impulsando eso. Y en algún sector también están diciendo que ahí lo que están son las FARC, que el Ministerio de Defensa ya mostró panfletos y lo demás. ¿Usted cómo ve lo que está pasando? No, yo creo que no está el uribismo. Ahí lo que hay son las masas campesinas protestando. Y que si el paro es político, pues claro que es político. Pero es que yo no sé qué entienden por política. La política es la discusión sobre los temas y los problemas que nos aquejan como sociedad. Por supuesto, el paro tiene que tener unos efectos políticos y tiene un contexto político, que es el descuido de este gobierno. A mí me ha sorprendido ahora ver al presidente candidato recorriendo el país, cosa que no hizo en sus cuatro años de gobierno. No quiso hablar con nadie. Aquí el que no hacía paro y no bloqueaba una vía, el gobierno no le hablaba. Yo lo que veo es que este es un gobierno que ha estado muy de espaldas a las realidades concretas de la nación colombiana y le están saliendo las cuentas de cobro. Y yo creo que eso se refleja no solamente en el paro campesino. Uno lo siente cuando visita la provincia. Uno lo ve en la mayoría de los ciudadanos, en ese bajón que tiene el presidente en las encuestas. Vamos a hablar de esas cifras. Yo siento que el país se está dando cuenta que Juan Manuel Santos fue un gobierno que prometió mucho pero no hizo nada. Un gobierno que se quedó en promesas y que a la hora de la ejecución no ha logrado ejecutar. Y lo que dice el ministro de Agricultura cuando dice, mire, yo les he abierto la mesa de negociaciones, los he estado esperando, no han llegado, no reconocen absolutamente nada de los esfuerzos que hemos hecho desde el gobierno para diferentes sectores, empezando por cafeteros y demás. ¿Eso dónde queda entonces? Mire, Hassan, yo creo que definitivamente eso es un problema histórico. Yo creo que el campo colombiano tiene unos atrasos enormes. Si uno va al Putumayo, pues sacar una cosecha, ¿cómo la saca? Por eso muchos de estos campesinos históricos se han vuelto cocaleros y han transitado por todos los temas de la ilegalidad, desafortunadamente. El tema de los insumos. Yo creo que definitivamente en Colombia hay que empezar a revisar el tema de los insumos. Producir en Colombia, por ejemplo, cuando uno es lechero, producir en Colombia es costoso. Pero no creo que tampoco sea el error de las multinacionales o las empresas. Es la misma dinámica del abandono del país en donde los emprendimientos privados fueron construyendo la sociedad. Al Putumayo, ¿quién lleva los insumos? Pues los mismos comerciantes del Putumayo. Y eso históricamente no se ha alterado porque tampoco el país se ha transformado. Entonces, sin duda, podrán invertir mucha plata, podrán dar muchos subsidios, pero el problema del campo es de hondo calado. Si apunta con TLC con Corea del Sur, también uno se imagina más o menos lo que puede pasar en todos los temas, ¿no? O sea, aquí hay un problema que es de fondo y es este. Es verdad que esto no es un problema que empezó ayer. O sea, esto empieza... Bueno, el problema del agrocolombiano está presente en toda la historia de Colombia. Pero del 90 hacia acá, cuando empieza el libre comercio, los TLCs, el neoliberalismo, la apertura, van a suceder dos cosas que lo desquiciaron todo. Tres cosas. Primero, los ciertos controles que el Estado, los ciertos respaldos que el Estado le daba a la producción agraria, créditos subsidiados de importancia, cierto control a los precios de los insumos a través de los almacenes de la caja agraria, precios de sustentación que en algo protegían a los productores de los intermediarios, todo eso prácticamente desapareció. Y al mismo tiempo le abrieron las puertas a las importaciones de productos extranjeros. Entonces, si a usted por un lado le suben los costos de producción y le hacen más difícil producirlo, ponen a raya de unos intermediarios cada vez más poderosos y más avesados y le abaratan lo importado. Entonces, por ejemplo, en este paro están los del fríjol. Eso es nuevo. ¿Por qué están los del fríjol? Bueno, porque está entrando fríjol, montañas de fríjol, ¿por qué? El TLC con Estados Unidos le bajó los aranceles a las importaciones de fríjol. Claro, ahí está la gente saliendo. Pero yo quisiera decir, doctor Roledo, que yo no siento que sean los TLCs. El problema es que los TLCs exigen unas políticas acordes para que los campesinos puedan producir. Este ha sido un gobierno que siguió con los TLCs, pero no ha hecho política monetaria. Por el contrario, hemos tenido unos procesos de revaluación del peso gigantescos. Y ahorita la medida del Banco de la República es subir las tasas de interés para encarecer todavía más el peso. Lo que veo ahí es que el gobierno está en una situación fiscal muy delicada. Por eso está favoreciendo la llegada de capitales golondrina con esas incluso prebendas que les dieron en la reforma tributaria para que todos los capitales golondrinas lleguen. Y entonces cada vez el peso sufre mayor deterioro y afecta directamente. César, ¿qué es lo que más están reclamando ustedes de los acuerdos de ese gran pacto que hicieron? ¿Dónde están las falencias de lo que ustedes dicen? Por otro lado, obviamente, el mercado. Y le digo a la señora Paloma, sí son también los TLCs, fuerte. Le cuento que yo siempre se voy a Cabezona y mira la cantidad de importaciones que hay. Colombia prácticamente es autosuficiente en Cebolla Cabezona y está entrando casi la mitad de la producción. No es suma el contrabando. Especialmente en el Perú, de Holanda, España, Estados Unidos. Sí, es la producción láctea también. Nosotros que vivimos allá, yo soy ingeniero crónomo, nosotros miramos las cifras. Miramos, o sea, a raíz de que salíamos a vender el mismo gobierno. Nos monta la competencia. Pues eso fue lo que nos hizo reflexionar y empezar a salir desde el 2011. Venimos nosotros en el caso Boyacá y gracias a Dios nos hemos extendido. Nos hemos encontrado con compañeros importantes de diferentes partes del país. Y si es la política, el modelo es el que está afectando acá la economía del país. Colombia netamente agropecuario no puede llegar a ser minero. Y la solución no solo es con plata, porque dicen 5.2 billones. Pero no solo es con plata, más del 70% del acuerdo es voluntad política. Y que no hay una voluntad política frente a eso. Se necesita un cambio trascendental en la agricultura y una política agropecuaria que se debe gestar. Tengo que ir a una pausa, pero sí es importante escuchar a los demás panelistas. Y sobre todo algo, hay sectores, y lo estoy leyendo acá de prensa, César, en Boyacá, que dicen que rechazan el paro y lo denuncian a usted. Ahorita me cuenta por qué. Porque eso es una parte importante, mirar la coyuntura. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Sí, lo primero que hay que hacer es que es una justa protesta. Esperamos que el gobierno nacional no vaya a desatar lo que ocurrió en el paro pasado. La represión a base del ESMAD, que causó tantos muertos, gente mutilada y encarcelados y judicializados. Nosotros estamos apoyando todas las protestas que nuestro pueblo haga. Son justas. Y los enemigos de la paz consideran que cada manifestación, cada paro, siempre está infiltrada por los movimientos insurgentes. Cuestión que es absolutamente falsa. Regresamos, representante de Guillermo Rivera. Esos son los puntos más importantes de lo que ha dicho también el gobierno. Por lo menos las FARC dicen, están acusando de que eso se ha infiltrado, el gobierno muestra panfletos y eso no es verdad. Nosotros no estamos ahí metidos. ¿Usted cree que el tema es de políticas de TNC? ¿Que la crisis es de ahí? ¿O la crisis es una falta de política agraria desde hace muchísimo tiempo en Colombia? Yo creo que es un error circunscribir el problema de las zonas rurales a la producción rural. Ese es un problema, sin lugar a dudas. Pero el problema tiene más hondo calado. La pobreza en el sector rural es mucho mayor que en el sector urbano. Las limitaciones para el acceso a los bienes públicos que debe garantizar el Estado es mayor, la limitación es mayor en la zona rural que en la zona urbana. Y esa política transversal de educación, de salud, de mejoramiento de las vías en general, una política de desarrollo integral, pues tiene que ser no solamente transversal, sino que tiene que ser de largo plazo. Y creo que lo que hoy se está viviendo es consecuencia de eso. Este tipo de debates normalmente se circunscriben al tema de la producción. Y el senador Robledo hace aquí todo un relato de lo que han significado los cambios en las políticas de precios de sustentación, en fin, los subsidios, el tema de los TLC. Pero eso tiene que ver con la producción rural, con el ingreso de los campesinos. Pero el tema es mucho más que eso. Y el abandono ha sido histórico. Luego lo que se requiere es una política transversal, una política integral, que creo que es lo que se está intentando empezar a hacer y lo que nunca se había hecho en la historia. Yo discrepo con Paloma en el sentido de que durante los ocho años del gobierno anterior a los campesinos les fue bien. Yo lo único que recuerdo del gobierno anterior fue agroingreso seguro, que todos los colombianos conocemos lo que ocurrió con agroingreso seguro. Lo que en varias manifestaciones campesinas pidieron agroingreso esas políticas. Pues yo no creo que César esté de acuerdo con eso. Lo que el gobierno de Olié fue que gestó el TLC con Estados Unidos y Europa. Que no se lo firmaron fue por la cantidad de sindicalistas que morían y todo eso, hasta que el gobierno de Santos redujo las cifras. Pero ambos gobiernos han sido nefastos para la agricultura en Colombia. Usted ha dicho algo que es bien interesante y quiero volver sobre eso. Mire, usted ha dicho que vienen ataques del gobierno. Yo estoy leyendo acá, prensa, medios, dicen campesinos de boyacenses rechazan el paro y denuncian a César Pachón. Dicen, es oportunista, ha hecho ataques muy fuertes al gobierno, ha hablado más de la iglesia, pero sobre todo tiene además un tema fundamental. Está desestabilizado y le pone trabas a la mesa de negociación. ¿Qué dice usted frente a eso? Eso es un sector, y le voy a decir el nombre, Unidad Nacional Agropecuaria, de la mesa coordinadora de Boyacá. Bueno, ahí se ve que esa Unidad Nacional Agropecuaria está defendiendo al gobierno. Entonces, está del lado del gobierno. Es un grupo que orquestó el ministro del Interior, Aurelio Ida Gorri, y que cuando íbamos a iniciar las conversaciones de este año, la mesa ha sido muy avanzada, sino que faltaba entrar la ejecución de las cosas. Entonces, ya no nos llamaron a nosotros. Ya apareció un coronel retirado del ejército, un exconsejal de Bogotá, y trató de buscar gente que manejaba un distrito de riego, sabiendo que están llevando dinero a los distritos de riego. O sea, movieron dinero a algunos del país, y trató de conseguir líderes, o comprar aquí, por ejemplo, dice que nos comunicamos con un sector lácteo de alguna región acá de Cundinamarca, para que viniera a la reunión ese representante, y dice, no, lo que pasa es que ya nos dieron algunas cosas para nuestra asociación, entonces nosotros ya nos vamos. Pero aquí tiene un tanque de frío, yo no creo que vayamos a vivir. Y la verdad que nos hicieron un ataque rotundo para legitimarnos, opacarnos, hoy en día es más efectivo. ¿Pero que han dicho que las facas están acá ustedes? Hoy es más fácil acabarlo usted por medios de comunicación y deslegitimarlo que pegarle un tiro. Esa forma de matar a una persona, de eliminarla, que a todo el mundo le coja bronca, la gente le termina con bronca y sin saber por qué. A usted, senador, en algún momento yo creo que escuché esta batalla de los palos. Claro, si hay una cosa que ha sido característica de este gobierno es su actitud cero democrática frente a quienes tenemos puntos de vista. A mí me acusaron de auspiciar la violencia. Después el señor Liz Arralde fue capaz de conseguir una grabación que tenía origen criminal y legal y manipularla y tergiversarla y falsificarla para agredirme brutalmente. Y eso quedó con toda impunidad. Y lo que están haciendo ahora con los líderes de la dignidad agropecuaria, esto es una vergüenza. Vienen repartiendo mermilada, sobornando gente en las zonas rurales de Colombia para montar organizaciones de bolsillo con el mismo estilo, pero además difamando a quienes tienen puntos de vista diferentes y como si fuera poco intentarlos, intentando juntarlos con las FARC, cuando es obvio que esta protesta no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es una vergüenza la conducta del gobierno nacional. Uno hasta les acepta que gobiernen mal y destruyen a Colombia, pero por lo menos tengan como la decencia, la urbanidad de ser respetuosos con quienes tenemos otros puntos de vista. A mí, Hassan, me parece que en esta situación el gobierno nacional, desde el anterior paro, no ha resuelto el problema de fondo. Me parece que no tiene una perspectiva a largo plazo. Si no lo hace, con el 23% de intención de voto a cuatro semanas de una primera vuelta presidencial. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Pues yo creo que es muy complejo, ojalá el presidente se dé cuenta que hay que pensar esto en el largo plazo y me parece que en Colombia todo lo pensamos en el corto plazo. Hoy la urgencia es la elección, pero yo creo que el campo colombiano está en una situación dramática. Producir en Colombia no genera competitividad, no puede competir, no puede sacar los productos. Yo fui en una época ganadero, tenía un pequeño ayoto de leche en la calera y me tocó liquidarlo porque no es rentable. Un tanque de leche, un tanque de leche frío, ¿cuánto le vale a los campesinos? No, pues vaya a sacarlo, se va a vender Isagen justamente si se puede, sin las medidas cautelares, para hacer vías. Veamos qué están diciendo también desde el gobierno, porque Germán Vargas Lleras también se ha pronunciado frente al tema. Cuando se ha dado la orden de que no se proceda a ningún embargo en el sector agrícola, cuando se están entregando subsidios directos a los sectores que se han visto más afectados, se pretenda a cuatro semanas de las elecciones insistir en un paro que desconcierta, porque todos los compromisos del plan de choque en general para el sector agrícola se han venido cumpliendo. Bueno, esas son las declaraciones. Pero fíjese que es que el doctor Lleras me parece que está desconociendo varios puntos que son importantes. Primero, el gobierno dice que prohíben hacer embargos o digamos que rematen los bienes de los campesinos, pero uno se pregunta cómo esa orden se le da a los bancos privados. Segundo, ¿cómo hacen los campesinos que tienen que volver a sembrar si todos están reportados en datacrédito y no tienen plata para volver a sembrar? Tercero, cuando usted revisa el problema de la productividad agraria en Colombia, usted encuentra que las producciones por hectárea en Colombia en la mayoría de los cultivos están por debajo de los promedios internacionales. Eso se debe a que tenemos un ICA, que en vez de estar haciendo investigación y asistencia técnica seria, está dedicado a la politiquería. ¿Cómo cree usted que va a afectar esto, me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes, a cuatro semanas de una primera vuelta presidencial? Porque ahí están los cálculos del gobierno, lo dicen de esa forma, dicen, acá hay un cálculo electoral, político, este paro está calculado. Yo quisiera decir algo de acuerdo, no se le puede prohibir a la banca privada que no ejecute a sus deudores, eso es cierto, pero también hay que destacar que este año se destinaron 200 mil millones para compra de cartera y que esa política se está ejecutando. El presupuesto de este año solamente tiene cuatro meses de vigencia, estamos a finales del mes de abril. Es un presupuesto que se empezó apenas a ejecutar, es decir, se están empezando a cumplir los compromisos que se adquirieron. Eso dice el gobierno. No, además yo estoy seguro que César reconoce que hay cumplimientos parciales. Por supuesto que faltan, seguramente faltan otros cumplimientos, pero hay ya una cifra César de cumplimiento y de personas que han sido beneficiarias de la aplicación de las políticas como resultado de los acuerdos que se suscribieron. Lo que pasa es que es muy complejo exigir a los cuatro meses de ejecución de un presupuesto anual, pues ya un resultado que satisfaga todas las expectativas. A mí me parece que ahí sí hay que tener un poco de objetividad y reconocer que se están haciendo esfuerzos a partir de los acuerdos que se suscribieron el año anterior. Mire, la verdad hoy le decíamos a los viceministas, estuvimos en la reunión de la tarde con ellos, muéstenle a un solo productor que ya haya beneficiado o ha sido beneficiado con la compra de cartera. Se ha solicitado que cubriera a cualquier productor agrario y resulta que lo hicieron solo para unas canas productivas y a otras las excluyeron. ¿Dónde quedaron los tomateros? ¿Dónde quedaron la gente que es fruticultor? Entonces, ¿por qué se excluye si somos un grupo a nivel nacional y por qué excluye a los campesinos unos y otros no? Además, en ningún momento hacen condonación. Le dicen con lo del dos por mil, doscientos mil millones de pesos no alcanza para todos. Y dice, en el transcurso de diez años, devuelve a mela plata. Es distinto a la condonación. Algarle la muerte al campesino. Esa no es la idea. ¿Ha sido ven ustedes? Sí. Sigue con la deuda viva. ¿Y con qué va a sacar para sembrar? ¿Con qué volver a producir? ¿Y volver a quedar endeudado? Entonces, sigue aumentando la deuda. Pero hay un ejemplo que me parece que es dramático, que es el del PIB de los cafeteros. Es que no lo habían pagado. A mí me da pena, doctor Rivera, pero es que son cuatro meses de un año que tiene doce. No estamos hablando del primer mes. No, pero sí han pagado el PIB de trescientos setenta y siete cafeteros. Pero con un retraso. No, 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 no se empezaron a pagar. La capital lleva, doctor Rivera, desde el año pasado diciendo que no pagaron completo el PIB. Y diciendo que no estaban cumpliendo. Y el gobierno echando cuentos y cuentos y cuentos. Y estábamos hablando de cerca de ciento setenta mil familias. Y por fin el gobierno hace ocho días ya sobre el paro. Entonces reconoce que sí ha habido un incumplimiento. Y que entonces van a empezar a pagar. Y lo cierto es que lo que están dando son chichibos. Nos quedan. Ellos tienen las horas que apetean. Entonces la gente con toda razón dice, aquí el gobierno no cumple. ¿Esto le va a afectar al presidente en esta resta financiera? Es probable que sí, que esto le produzca un desgaste. Porque es nuevamente el gobierno, digamos, tropezando o fallando en el mismo tema. Es que el paro cafetero fue hace un año. El primero de cafeteros y cacauteros. Después fue el otro en mayo. Entonces, en mayo se había hecho otro. Es increíble que a estas horas de la vida todavía la gente esté reclamando solución a sus problemas. ¿Le va a afectar al presidente? ¿O a quién está afectando más este paro? Yo creo que esta es una, digamos, reiteración de un gobierno que tiene una boca grande. Ya se anuncio, si todo el tiempo dice. Pero a la hora de ejecutarlo se queda corto. Nunca logra hacer nada. Y yo creo que le va a afectar porque esto le va mostrando al país realmente que es un gobierno muy incapaz de gobernar. ¿Qué dice usted, representante, para concluir en 20 segundos? ¿Esto le va a afectar? Pues, sin lugar a dudas, es una situación compleja. Pero también creo que hay argumentos para decirle al país, para demostrarle al país que se ha empezado a cumplir, que existe voluntad de diálogo, que hay resultados de cumplimientos parciales de los acuerdos que se suscribieron apenas hace unos meses. Es que no estamos hablando de años. No hubiera dicho que abrió todos los caminos. Es que son 5 billones de pesos frente a 1.8 billones de pesos que tenía de presupuesto el Ministerio de Agricultura en el año 2010. ¿Hasta dónde van a llegar los dos? Pero yo quiero hacer una recesión. Claro, esta plata del 4 por mil no entró a la cartera de Agricultura. Es una plata que entró a Hacienda. Yo sí quiero ver cómo se va a gastar. Porque yo advertí que no estaba de acuerdo con que esa plata entrara a Hacienda. Y entonces yo sí quiero ver qué va a pasar a la hora de la verdad. Porque es que en Colombia se dicen muchas cosas y a la hora de la realización... Yo creo que este paro puede afectar al presidente si no muestra su liderazgo, si no muestra la capacidad de tomar un tema, él, y asumirlo y gestionarlo. Creo que le podría afectar hondamente. Yo quisiera hacer una precisión. Es que el hecho de que ingrese Hacienda no me parece que sea un argumento para decir que no va con destino al agro. Yo había dicho que las políticas agropecuarias tienen que ser transversales. Tienen que ser en educación, en salud, en emprendimientos. Y eso es competencia de los diferentes ministerios. Y desde Hacienda se tiene que distribuir con fuertes. No solo una precisión. No es presupuesto del Ministerio de Agricultura. Ya estamos de acuerdo. Pero es presupuesto para los agricultores. Pues vamos a ver. Yo lo quiero ver si es verdad que de aquí al fin del año eso se le aplique a todos los agricultores. O le van a aplicar unos pesos y otros pesos. César, tengo que ir a la pausa. Concluya usted este bloque y dígame hasta dónde van a llegar ustedes con este paro. Bueno, hasta que encontremos resultados y podamos solidarizar el agro en Colombia y se desarrolle el país. ¿Resultados a que no les cumpla los resultados? Sí, a que se haga una política agropecuaria. Porque nosotros no podemos esperar un subsidio y cada año tener que hacer paro para que llegue alguna cosa. Y ahora, a nosotros no nos importa quién quede presidente o presidenta de este país. Lo importante es que tengas en cuenta el sector agropecuario y se gestione una política agropecuaria. Que aquí en adelante respeten al campesino colombiano y su producción nacional. Que nos dejen tener una vida digna y vivir en paz en este país. Esas son las posiciones. César Pachón, gracias por acompañarnos en este bloque en 360. Gracias a ustedes, Asania. Vamos a la pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de encuestas. La gran encuesta. Y cómo va esas presidenciales para la primera vuelta. Ya volvemos. Regresamos a 360 grados. Pues ahora vamos a hablar de encuestas. Siempre he dicho, las encuestas son una foto. Son una foto, se mide un momento. Mañana puede variar, puede subir, puede bajar. Ahí está. El caso es que la que tenemos en este momento nos dice lo siguiente. Suponiendo que las elecciones para presidente de Colombia celebrarán hoy. Y los candidatos fueron los que voy a mencionar por quién votaría usted. Y aparece de primero Juan Manuel Santos con el 23%. Estaba en 28. Oscar Iván Zulaga subió al 15. Estaba en 9. Estaba en 24, Juan Manuel Santos. 24. Claro, es que tenemos Ipsos, tenemos Gallup y tenemos las otras. Tiene usted toda la razón. Enrique Peñalosa en esta sale con 11% de Ipsos de Napoleón Franco. Clara López con el 6. Marta Lucia Ramírez con el 6. No sabe, no responde. Indecisos 22. Voto en blanco 14. Y no responde el 1%. ¿Cómo es su análisis de estos resultados? ¿Cómo los ve? Bueno, a mí me parece que hay un elemento favorable al presidente Santos y es que gana en segunda vuelta. En las anteriores encuestas, si bien ganaba en la primera vuelta, en la segunda vuelta aparecía superado por Enrique Peñalosa. En esta se mantiene en primera vuelta ganando y en segunda vuelta, contrastado con cada uno de los candidatos, es decir, con cualquiera de los que lograra pasar la segunda vuelta, sigue Juan Manuel Santos ganando. Pero luego me parece que ese resultado, es decir, en todas las proyecciones Juan Manuel Santos es elegido presidente de la República. Esos son las encuestas que tiene muchas lecturas. ¿Usted la lee igual? Sí, a ver, yo diría esto, Hazard. Es cierto que las encuestas en general son un mecanismo técnico para medir opiniones. Pero la verdad es que se prestan para manipulaciones escandalosas en su diseño. Cómo se redacta la pregunta, qué se pregunta primero, qué se pregunta después. Y eso me parece extremadamente grave. Y peor es la manipulación de cómo titulan. Mire usted el gran periódico santista de ayer, cómo tituló el desastre de Santos. A mí me dio, fue como risa. Yo puse un Twitter diciendo, eso lo debían llevar a las escuelas de periodismo. Entonces aquí hay una primera cosa sobre la que hay que llamar la atención, porque las encuestas se están convirtiendo más que en un medidor de opinión, en un inductor, llamamos de opinión. Y en ese sentido estoy recordando mucho una frase que le atribuye un Augusto en Churchill sobre las estadísticas, en las estadísticas en general, que puede servir para esto. Que le dijeron, doctor Churchill, usted va mal porque mire lo que dice la estadística. Y entonces Churchill con toda frescura le dijo, mire, yo solo creo en aquellas estadísticas que haya manipulado personalmente. Personalmente, personalmente, no acepto ni que me ayude, ¿cierto? Esto es una caricatura, por supuesto, pero es que las caricaturas tienen mucho de verdad, ¿cierto? Entonces, simplemente digo esto para que los colombianos entiendan que esto no, o sea, y que además las elecciones no son como una carrera de caballos para adivinar quién va a ganar y entonces yo voto por el que va a ganar, porque esas son todas perversiones del sistema tan poco democrático como el que tenemos y con esto se acaban de volver. Hay que tener menos democráticas. Lo siguiente, ¿no? La campaña reeleccionista del presidente ha dicho que le apuestan, y es legítimo, a ganar en primera vuelta. Esa era la gran apuesta, ganar en primera vuelta, ganar en primera vuelta. Lo que esto nos muestra es que en primera vuelta cada vez se complica un poco más. ¿Cuál es su lectura? ¿Usted es optimista con ese resultado? ¿O usted está más bien mirando cómo le va a Oscar Iván, que al parecer ya despegó? Yo soy optimista con Oscar Iván. Con el presidente Santos no soy optimista. Yo lo veo completamente derrotado. Yo lo que veo es un presidente que busca su reelección, que tiene una favorabilidad menor a la desfavorabilidad que tiene, que tiene un 34 de personas que dicen que bajo ninguna circunstancia votarían por Santos. Él trató de volver a estas elecciones un previsito sobre su proceso de paz. Y hoy en día lo tiene perdido, porque el 84% de los colombianos están diciendo que quieren que las FARC vayan a la cárcel. Y el 74% de los colombianos se oponen a que tengan representación política. De manera que los puntos con los que él decía, vamos a cambiar las balas por votos, quedaron sepultados. Entonces él ahora está reformulando la cosa. Dice que él nunca dijo eso, que en realidad eso es el centro democrático, haciéndole maldades porque somos neofascistas y urabeños y todo tipo descalificativos. Pero me parece que lo que es claro es que el presidente está desesperado. Hoy en día está en una carrera de agraviar a todo el mundo, de tratar de decir que todo el mundo está jugando malo. Y lo que dice el presidente, ¿verdad que es cierto? Gana en segunda. No, no, no. Yo no estoy diciendo lo que dice la encuesta. Lo gana con el 34%. Necesita la mitad más uno. No es solamente ganar, necesita la mitad más uno. En la segunda vuelta simplemente ganar. Es inexorable. Alguien gana y es con la mitad más uno. Sí, pero digamos no es el ejercicio de la primera vuelta. Aquí hay que obtenga la mitad más uno de los votos. Claro, claro, pero eso necesita más uno de los que voten. Bueno, ustedes se han adelantado un poco en la segunda vuelta. Pues ahí es el resultado de cómo le iría en la segunda vuelta si se enfrentara con Oscar Iván Azul Haga. Estamos a nueve puntos. Once puntos. Ahora, uno se pregunta, un presidente con ese nivel de impopularidad, suponga usted que gana, ¿qué tipo de gobierno va a poder hacer? Es un país absolutamente ingobernable. ¿Las encuestas marcan negativo también? A mí me parece que el tema de su favorabilidad es terrible. Mire, yo he visto las encuestas desde el principio. Veo que el presidente Santos cada vez reduce su favorabilidad. Creo que el presidente Santos tiene a su favor que hay un reconocimiento alto de sus programas de gobierno, mientras que en los otros candidatos el reconocimiento de sus programas de gobierno son muy bajos. Sin duda me sorprende esta última encuesta que el presidente Santos gana en segunda vuelta en todos los escenarios. Hace 15 días teníamos a Peñalosa en dos escenarios encima del presidente. Veo a Oscar Iván despegando, sorprendentemente, porque su campaña no había despegado. Entonces, sorprendentemente, porque... Pues porque no había despegado hasta ahora y ahora veo un despegue de tres puntos que me parece que hay que alertarlo. Me parece que las elecciones se van a jugar mucho con las maquinarias políticas. Creo que sin duda el día de las elecciones vamos a tener a dos partidos que saben hacer esto, que saben aceitar la maquinaria, que saben enfrentar unas elecciones, que están en los puestos de tratación. Lo que usted está hablando, estamos viendo ya la otra gráfica, es cómo le iría en la segunda vuelta al presidente con Enrique Peñalosa y ganaría 33% contra 24% que saca nueve puntos a Enrique Peñalosa. En la segunda vuelta, hoy, con esta foto, con esta foto, vuelvo y digo, esta foto es cambiante. Aquí no está incluido el paro. O sea, esta encuesta la hacen mañana y es otra cosa, porque el paro está... Pero además hay una cosa, Hazani, es esto, punto más, punto menos, porque estas encuestas tienen un margen de error y una serie de cosas de detalle que hay que mirar. Hay una cosa que yo sí creo que está clara, porque además está marcada en todas las encuestas desde hace mucho rato. ¿La tendencia? Es la tendencia. Y yo creo que es claro que la tendencia es contra Santos. O sea, si sigue así, va a terminar de primero, pero al revés. O sea, con el porcentaje menor de toda la encuesta. Ese es, digamos, el hecho fundamental. Y el resto de los hechos, pues vamos a ver cómo van a evolucionar. Bueno, pero... Sí sorprende, senador, yo creo que usted coincide conmigo, es que las encuestas no estén haciendo escenarios posibles. ¿Qué pasaría en una segunda vuelta sin el presidente Santos? Porque yo lo que veo es que al ritmo que va la cosa, el presidente Santos no va a pasar en la segunda vuelta. Bueno, le comento, llegó JJ Rendón. JJ Rendón la vez pasada hizo una remodelación en la campaña, en colores, en un montón. Era otra campaña. Claro, pero no va a usar Uribe, ya no lo tienen. ¿Qué van a usar? Ahora eso puede jugar a favor o en contra. Ahí está. Algunos se preguntan es qué va a hacer JJ Rendón, si va a hacer propaganda negra. No me diga que van a hacer propaganda como la de las elecciones diciendo que Uribe está en la U. Bueno, no sé, puede pasar cualquier cosa. Esa parte usted la sabía, representante. No, ese nivel de detalle yo no lo sé, pero yo quería hacer algunas precisiones frente a lo que aquí se ha dicho. Este es el comparativo. Ahí lo podemos enfocar ahora. Este es el comparativo. En esta misma encuesta, Santos tenía una intención de voto del 24% y en esta tiene el 23%. Es decir, ahí es un estancamiento, pero no hay un decrecimiento significativo. Y la imagen del presidente es esto. Un momento en que la imagen del presidente cayó al 29% y luego ha venido recuperándose y más o menos se ha mantenido en el mismo nivel. Luego, yo no comparto el argumento de que la favorabilidad del presidente ha venido cayendo. Yo lo que insisto es en que el presidente sigue ganando en primera vuelta y, repito, en las anteriores encuestas en segunda vuelta era superado por Enrique Peñalosa y hoy el presidente supera a todos y cada uno de sus eventuales competidores en segunda vuelta. Yo no estoy diciendo que sea inexorable la segunda vuelta, pero que si llegase a haber segunda vuelta, Juan Manuel Santos gana lo que no ocurría en las encuestas anteriores. Aquí no es posible que los noyos cambien de lado para votar otra campaña. A esta altura ya está en el Congreso, ya está en el Congreso, ya está en el Congreso, se pone en otra parte. Que ya cuando le sale a los politiqueros la opción de que de pronto pierde, empiezan a partir con bien. Por eso le pregunto. No hay opción de que decida, viendo las encuestas bajando, digan, como que mejor me voy por aquí o por allá. Eso no puede pasar. Vamos a debatir o vamos a la pausa y ya regresamos en 360. Rodrigo, se conoció la más reciente encuesta en Colombia de candidatos presidenciales. Por supuesto preguntan por el proceso de paz. Un 63% de los colombianos dice que no hay resultados o que no cree que va a haber resultados positivos en el proceso y que los integrantes de la delegación guerrillera deben pagar cárcel. Mira, la cuestión de justicia transicional y la cuestión de víctima no se ha tocado todavía aquí en la mesa. Lo que tenemos que hacer es esperar ese momento adecuado para tratar aquí las cosas de cómo va a ser el tránsito. Nosotros decimos que no le tememos a la verdad, por eso hemos insistido en la Comisión de la Verdad Histórica para poder, digamos, escarbar sobre ese tema. Ahora, la cuestión aquí no se trata de correr, se trata de llegar a acuerdos finales. ¿Qué ocurre? Mire, si uno es realista, yo diría que el 99% del pueblo colombiano quiere y le apuesta a la paz. Ya sabemos que a un sector, ¿quién los encabeza? ¿Cómo lo promueven? Lo que ocurre es que hace falta una verdadera pedagogía y a medida que el país vaya conociendo los avances que han habido aquí, en lo cual el gobierno ha sido demasiado timorato, seguramente apropiado de eso nuestro pueblo va a tener herramientas para acorralar a la extrema derecha y poner por encima de todo la paz para Colombia, que es la paz del continente. Regresamos a 360, eso dice las FARC desde La Habana, les repito los resultados en esa pregunta. ¿Se siente optimista o pesimista de estos diálogos entre el gobierno Santos y la guerrilla? Las FARC, si se llega a un acuerdo de paz y se desmovilizaron las FARC. ¿Pesimista? 63%. Ahí está la grafica. ¿Optimista el 33%? No sabe, no responde el 4%. Ahora, si se llega a dar un acuerdo parcial o una firma parcial en junio, eso no lo sabes, aquí no hacemos futurología, pero hay indicadores por ahí que dicen que eso podría estar pasando con el fin de que en una segunda vuelta esto se consolide y llegue a un puerto mejor para el gobierno. Bueno, pues desafortunadamente no sé si se acuerda hace unos seis meses cuando vine, yo planteé que la fecha responsable para el gobierno de tener unos avances era noviembre, diciembre del año pasado. Me parece que el gobierno cayó en la trampa de la negociación alargándola. Yo creo que hubiera sido mucho más cómodo para las FARC y para el gobierno hoy tener unos acuerdos así fueran parciales. Creo que se demoraron más partes. Pero no hay acuerdos parciales. Pues acuerdos parciales mucho más claros para los ciudadanos, mucho más claros para... Confidencial. Confidencial. Yo creo que los acuerdos, el escenario ideal, y cuando yo estaba en el gobierno, era noviembre, diciembre del 2013. Más allá era correr un riesgo, y yo creo que se corrió un riesgo, y ese es el resultado. Me parece una tristeza porque este país debería ponerle punto final a la violencia, y el acuerdo con las FARC es un inicio. ¿Usted ve pasando la segunda vuelta a dos candidatos de esos dos que no estén Juan Manuel Santos? No, yo creo que Juan Manuel Santos va a pasar a la segunda vuelta y espero que pueda culminar el proceso de paz Colombia. ¿Usted no va a reelecto en este momento con estas cosas? Yo creo que Peñalosa lo ha planteado que también le apuesta al tema de la paz, y yo creo que Colombia debería jugársela a eso porque estamos en un momento histórico. Senador, con la doctora Clara López Obregón, una excelente candidata de su partido, del Polo, en la segunda vuelta le iría al presidente ganando con un 33% y ella con un 18%. ¿A quién ve usted pasando a segunda vuelta? Porque por el momento la foto dice que primera... Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Yo estoy convencido que va a haber segunda vuelta, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que Clara López esté en esa segunda vuelta, y no por problema, digamos, de la aritmética electoral, sino porque hay un hecho que nadie puede negarnos. La única candidatura que busca un cambio profundo en el modelo económico de este país es la candidatura de Clara López. Ese es un hecho que no tiene discusión. No es la única candidatura que está proponiendo renegociar los TLCs, que son un desastre para el país. El país no le sobrevive a los TLCs. Es la única candidatura que está diciendo, bueno, no más EPSs. Aquí no se puede seguir robando la plata de las EPSs y frente a tanto EPSs. Es muy difícil, estamos librando una batalla que es muy difícil, pero bueno, la vamos a librar porque de otra manera, si a la segunda vuelta no va Clara López, pues aquí lo que va a haber es un sándwich de pan con pan, finalmente. Dos candidaturas que van a ser básicamente iguales entre sí y vamos a seguir con la tragedia de un siglo de este país. ¿Se lo ve igual? ¿Lo veo igual que el senador Rolando? Sí, digamos que sí. No, no, no lo veo igual. ¿Cómo lo veo? No, yo creo que Juan Manuel Santos va a ganar. Estoy absolutamente convencido de que Juan Manuel Santos va a ganar y siento que la mayoría de los colombianos queremos la paz y advierten Juan Manuel Santos la única posibilidad de alcanzar la paz. Y creo que esa es la razón por la cual va a ser nuevamente elegido presidente de los colombianos. Estando usted en la unidad nacional, Partido Liberal, su partido, estas elecciones han sido tildadas por la maquinaria, por la mermelada y todo lo demás. ¿Usted cree que ganaría es por el poder de la maquinaria o realmente por una carencia en los otros candidatos y es que ninguno le da la talla? Porque es que cuando marcan 23% el que va apunteando, uno dice es muy bajito y los demás no alcanzan. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que Juan Manuel Santos, le reitero, va a ganar porque la mayoría de los colombianos advertimos a través de Juan Manuel Santos la posibilidad de alcanzar la paz. Es quien tiene el camino más allanado. Yo discrepo de la apreciación de que no hay acuerdos parciales. Prácticamente la mitad de la agenda de negociaciones en La Habana ya está acordada. Esperamos que en los próximos días se anuncie el acuerdo en el tercer punto. Eso significaría más de la mitad de la agenda ya acordada. ¿Puede que pueda haber algo? Ese es un camino bastante allanado y la mayoría de los colombianos vamos a votar en favor de ello. Paloma Valencia, ¿qué dice usted? ¿Pasa la segunda vuelta? Yo creo que Juan Manuel Santos va a perder. Lo veo clarísimo. No va a ser reelegido. ¿En segunda? En ninguna. Va a perder. Va a perder. Juan Manuel Santos no va a ser presidente. Lo veo clarísimo porque es que la reelección es un premio, un castigo. Y este es un presidente que no le cumplió al país. Él decidió que el único problema que tenía Colombia era la paz. Acuérdense que a Bush lo religieron, ¿no? Sí. Pero eso fue lo que decidió Uribe también, solamente que por vías distintas. El presidente Santos decidió jugar ruleta. Dicen que le gustan mucho los juegos de azar. Y yo creo que aquí jugó fue como ruleta. Y le puso todas las moneditas al proceso de paz. Lo que es claro es que los colombianos tienen otros problemas que les importan. Y Juan Manuel Santos no ha podido. Ni con el tema de la paz, ni con ninguno de los otros problemas de paz. ¿Y la maquinaria? Y la maquinaria en este país la sobreestiman. ¡Miren los dueños! El doctor Samper trató de elegir a Serpa con toda la maquinaria, metiéndole todo en el Partido Liberal cuando estaba en su apogeo y perdió. Porque es que aquí creen que los colombianos son como una mercancía que está ahí en el supermercado y que uno llega con la plata y la compra. Yo creo que los colombianos aspiran a más. Los colombianos se han ido empoderando de su destino. Entienden para dónde van. Lo que es claro en estas encuestas es que ese proceso de paz lleno de impunidad, de representación política de los violentos, no lo quieren los colombianos. La gente entiende que la paz que ofrece Santos es la paz de la claudicación. Usted de presidente, y por razones obvias lo va a decir, usted de presidente es Oscar Iván Zuluaga. Yo veo a presidente Oscar Iván Zuluaga. Mire, nosotros recorremos mucho provincia y uno no ve santistas excepto los que trabajan para el gobierno. Están muy optimistas. No, hay una cosa que es evidente. La oposición a Santos es descomunal. Pero también es verdad que la mermelada es descomunal. No solo del gobierno nacional, sino de los alcaldes y los gobernadores. Toda la tienen. Y tiene la embajada gringa y tiene de todo. Santos detrás. Entonces, no es poca cosa. Y los banqueros, y las transnacionales, y las mineras. Entonces, ese es un gran poder. Y entonces, aquí lo que hay es una batalla un poco entre toda esa maquinaria y la razón. Porque realmente la razón no la tiene Santos. Yo creo que es una campaña aburrida. Cuando uno ve la agenda sobre los grandes temas, no ve mayores diferencias entre los candidatos. Veo, desafortunadamente, que no sé si vamos a escoger por mejor malo conocido que bueno por conocer. Y creo que el presidente tiene un desafío grande con la gestión del paro. Bueno, la unidad nacional y el centro democrático ya tienen el mismo plan de educación, al parecer. Claro, el presidente Santos no lo copió, pero a nosotros nos gusta que copie las buenas ideas. Por eso hay que votar por Clara, no, pues porque es malo. Esas son las transiciones. Representante, ha sido un verdadero placer. Como siempre, gracias por aceptar la invitación. Gracias. 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 Gracias por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. La cita es mañana en la misma hora, 8 pm, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.